Yo soy Antorcha de Fuego Violeta. Yo soy la presencia del único soberano y todopoderoso Padre Creador que se manifiesta a través de todo lo que yo soy. Om Mani Padme Hum. Paz, manifiestate a través de todo lo que yo soy. Yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, luz, luz. Yo soy envuelto en el manto electrónico de la Divina Presencia el cual me aísla y me protege de todo lo que no sea la perfección de venida de Dios. Yo soy cerrando las puertas de mi aura y del astral a las creaciones humanas desarmoniosas y a cualquier perturbación de planos inferiores. Amén. Gracias Padre. Te amo Padre por sobre todas las cosas.